La Asamblea General de la ONU La Asamblea General de la ONU decidió proclamar el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre, con el objetivo de concientizar a las personas acerca del valor de la fauna y de las floras silvestres. El tema de este año busca visibilizar a las personas que luchan y han luchado para la protección de la vida silvestre y las alianzas en favor de la biodiversidad. Recordemos que todos los días del año son del medio ambiente y de la vida silvestre. En la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, las y los senadores estamos trabajando para conservar y proteger la biodiversidad en México y en el mundo. Adecuamos a nuestro marco nacional, a los compromisos internacionales que México ha adquirido y fortalecemos la legislación nacional para que todos los niveles de gobierno implementen las mejores políticas públicas para proteger a todas las especies.